¿Te dio leche, mole? ¿Te dio leche? ¿Sí? ¿Y qué más papi te hizo a ti? ¿Qué, Titi? ¿Y tú te puedes dar bien con papá? ¿Y tú te puedes dar bien con papá? Y, y, Borono, cuéntale también, que, como todo salió de perras. ¿Cómo todo salió? ¿Viste que salió de perras? ¿Salió bien, mi amor? Todo salió de perras. ¿Salió bien? Sí. Cántale, mamá, pues, cántale, mamá. Cántale, mamá. Dile, duerme, duerme. ¿Qué tú te la sabes, esa canción? Mira, Titi. Pues, cántale, mamá. Saca la lengua, mamá. La lengua. Saca la lengua, mamá. Y el papá. Saca la. Dile, papi, toma. Papi. Papi, toma. Toma, papi. Tómale, papi, toma. Toma. Toma la lengua. ¿Dónde está la lengua de mamá? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la lengua de mamá? Saque la lengua, saque la lengua. Dile, papi, toma. Toma la lengua. La sacó. Que yo no la quiero, esa lengua. Toma la lengua, tómala, tómala. Papi, toma, toma. Y, 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 Bruno, cuéntale, con tal de que solo aprendiste de tu hermana sabrosura. ¿Y estimulada por quién? Por mamá. ¿Eh? Dile, mami, enséñame la vocada, mami. ¿Dónde está? ¿Dí, A, A, D, D, A, E, D, A, 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 D.